La octava edición de la Feria del Talento Emprendedor de la Universidad de La Laguna tenía previsto celebrarse el 22 de mayo de 2020. Pero nos pilló en pleno confinamiento. No había forma de celebrar la feria en medio de una pandemia mundial. ¿Y entonces qué hacemos? Un evento que fomenta el trabajo en equipo y el desarrollo de una idea hasta convertirla en negocio no podía dejar de celebrarse. Así que buscamos una solución. Creamos una plataforma online donde celebrar la feria en modo remoto. ¿Cómo? Construimos un espacio virtual con 35 salas diferenciadas, una para cada proyecto, en las que todo el que quisiera podía entrar y descubrirlos de primera mano. Conseguimos hacer desaparecer las barreras de lo digital gracias a un entorno digital cercano que permitía la charla y el debate en directo. ¿Y cómo nos fue? Pues la verdad es que muy bien. También, durante las dos horas que duró la feria virtual, la plataforma consiguió un total de 11.835 visitas. Incluso hubo medios que la calificaron como un evento sin precedentes. Conclusión. Cualquier crisis, vista como una oportunidad, solo nos lleva a una cosa. Reinventarnos y crecer. Reinventarnos y crecer. ¡Buen лиまた! ¡Buen fácil! Gracias por ver el video.